En la clase pasada hemos visto la existencia del alma que es espiritual, distinta del alma de los animales y de los vegetales que es la forma del cuerpo vimos que puede subsistir separada del cuerpo que realiza operaciones espirituales como conocer, pensamientos y afectos, actos de la voluntad Ahora, vamos a ver hoy la psicología del alma separada cómo el alma separada cuando se produzca la muerte con fundamentos filosóficos o sea, no estamos hablando de conjeturas estamos hablando con fundamento metafísico, objetivo de acuerdo a lo que es el alma, cómo debe operar sabemos cuando algo es una cosa concreta, cómo opera, cómo actúa porque el obrar sigue al ser si yo conozco lo que es una cosa, ya sé cómo va a obrar y además a través de sus operaciones la conozco más a su vez psicología del alma separada ¿qué va a suceder con nosotros cuando se separe el alma del cuerpo? acuérdense que el cuerpo y el alma son sustancias incompletas ¿qué quiere decir? que solitas, separadas, están incompletas necesitan para que sea una unidad perfecta, que estén juntas uno está hecho para el otro por eso se le llama también coprincipios y entonces cuando están unidas tenemos la persona humana completa en el sentido propio y estricto es persona completa pero cuando el alma se separa no es que la persona se destruyó sino que la persona, el ser personal sigue subsistiendo con el alma pero incompleto porque para operar plenamente se necesita del cuerpo por eso la separación del alma y del cuerpo decimos una palabra que es fuerte es una violencia para el alma es algo violento porque va contra su naturaleza es el castigo del pecado digamos la muerte tiene eso que es el único elemento que subsiste porque el cuerpo se descompone porque el cuerpo no puede subsistir no es un subsistente el cuerpo necesita la forma del alma en cambio el alma sí es un subsistente y es espiritual no solamente es simple que no tiene parte sino que además es espiritual entonces el cuerpo sin el alma se desintegra el alma sin el cuerpo no puede operar nada más pero no se desintegra porque no tiene partes esenciales no tiene composición solo que no puede operar como cuando tiene el cuerpo tiene que operar de otra manera o lo que le quede y eso es lo que vamos a ver se separa el alma puede mover un brazo el alma no puede mover manos no porque no tiene entonces que le queda para realizar y operaciones espirituales y cuáles serán esas todo lo que está relacionado con la potencia intelectiva porque ustedes saben y esto lo podríamos poner si yo me pudiera levantar que si lo voy a hacer a ver si lo puedo escribir para que vean un poco en la pizarra que esto creo que es importante para que los que no vieron todavía el alma en profundidad lo vayan a entender el alma yo voy a hacer un redondel pero no es redonda es subsistente la esencia del alma es la esencia toda ella completa es simple y espiritual toda completa pero realiza actividad esa actividad que realiza le llamamos capacidad de actuar o potencia tiene potencia ¿qué quiere decir potencia? capacidad de realizar cosas ¿qué tipo de potencias tiene? tiene dos una intelectual y otra afectiva apetitiva ponemos voluntad la inteligencia y la voluntad son dos formas que tiene el alma de actuar pero no actúa solo esto porque esto solo nunca puede estar ni tampoco esto solo donde hay una inteligencia hay una voluntad y por tanto hay libertad libertad esto es importante porque no actúa el alma como esencia sino que actúa a través de sus capacidades que son estas dos son dos capacidades o dos potencias para actuar puede pensar y puede amar para sintetizar las dos las dos actividades puede pensar o puede amar puede querer cosas puede querer medios puede querer fines puede generar ideas pero cuando está separada el alma las va a generar de otra manera porque aquí en la tierra como se genera un pensamiento que es otra cosa que también se las tengo que decir acá en la tierra necesitamos el alma necesita porque está unida al cuerpo que todo pase por los sentidos los sentidos externos cuáles son los sentidos externos para los que por primera vez se escuchan tenemos la vista la más perfecta el más perfecto todos los sentidos luego sigue el oído luego el olfato el gusto y el tacto ¿por qué digo ese orden? porque va de lo más noble de lo menos material o lo más espiritual sin ser espiritual de lo más noble de lo más elevado a lo más bajo lo más bajo es el sentido el tacto que tiene lo más tosco tiene que tocar la cosa para poder percibir sensar en cambio la vista se la considera la más noble de todas después le sigue el oído la vista está relacionada con el entendimiento se dice porque uno ve el entendimiento ve también pero es analógico ojo entonces tenemos los sentidos externos para conocer todo yo no puedo conocer algo que no pase por mis sentidos externos y los sentidos internos también que están relacionados están localizados en el cerebro imaginación la memoria sensitiva porque hay una memoria intelectual que ya vamos a ver porque el alma se sale y no es que se quedó en blanco acá hablamos de una memoria sensitiva que si uno se golpea la cabeza fuerte puede perder la memoria totalmente o parcialmente si no pregunten ahí a Međugorje o alguno que se haya golpeado un poco la cabeza se pierde porque es físico eso y también la imaginación si uno se golpea puede empezar a ver alucinaciones ¿me entienden? la imaginación empieza a fallar también tenemos otros dos más de los sentidos internos la cogitativa y el sentido común el sentido común que es el más común de todos los sentidos y la cogitativa que en los animales se llama estimativa en los animales es el instinto sin pensar nada advierten cosas lo nuestro no se llama instintivo o estimativa lo nuestro se llama koji koji significa conocimiento cosa que no tiene el animal yo puedo intuir pero intelectualmente las cosas ya lo relaciono está relacionado con el entendimiento repetimos cinco sentidos externos cuatro sentidos internos ¿cómo hago yo para producir una idea? porque esto lo tengo que muy simple lo voy a hacer porque no vemos antropología aquí pero lo tengo que hacer para la gente que nos va a seguir o nos sigue y para todos ustedes que no han tenido todavía antropología yo necesito producir una idea a ver a ver vamos a ver bueno la imagen de la de la Santísima Virgen yo la miro por primera vez no sé lo que es supongamos que yo desconozco totalmente la religión no tengo idea miro eso claro que alguien me lo tiene que explicar porque yo no me puedo dar cuenta ¿verdad? o tengo que analizar para solito para ir viendo cómo se comporta etcétera yo voy conociendo pero lo hago a través de los sentidos la vista el toco el tacto puedo olfatear ¿verdad? puedo escuchar también golpeo la imagen escucho y eso queda en la memoria en la imaginación hay todo un trabajo interno que va de lo más sensible yo tengo que realizar una cosa extraña tengo que dejar todo lo que es sensible para quedarme con una idea porque la idea no tiene nada nada de material justamente por eso me doy cuenta que el alma es espiritual porque yo puedo realizar un pensamiento pero ¿cómo paso de eso que mero miro hacia afuera a una idea? cosa que no hacen los animales los animales siempre tienen que ver lo tienen guardado en la imaginación perdón en la memoria y en la imaginación entonces cuando lo ven saben si es bueno o malo porque ya lo vieron como pero solo lo necesitan ver y se le puede llegar a la memoria incluso pueden soñar los perros sueñan también pequeñas las imágenes pueden venir pero él no las capta con el entendimiento porque no tiene entonces yo veo algo vamos a no quiero hablar de la imagen de la Virgen vamos a poner un árbol yo veo el árbol lo capto con los sentidos externos con los internos cuando yo digo esto es a un árbol perfecto cuando yo vea otro de distinto color de distinta forma lo voy a saber decir es un árbol porque voy a dejar de lado todo lo que es externo me voy a quedar con la idea de árbol no con la hoja color verde porque cuando vea uno color rojo le voy a decir árbol lo mismo ¿por qué? porque me quedó algo acá que no es lo verde ni lo grande ni lo duro ni lo que huele bien o de un modo o de otro sino que me ha quedado la esencia del árbol que no huele que no se toca que no se ve esto exige un proceso dentro de mí para que eso se produzca pero ese proceso es como un relámpago de rápido pero yo se los voy a describir así como si tardara tanto tiempo y sí porque lo tenemos que entender primero mis sentidos externos captan el árbol ¿ok? el sentido común que está dentro de mi cerebro hace que lo que mis sentidos externos capten el sonido lo que veo el gusto el aroma que tiene ese árbol lo aplico al árbol todas esas cosas las aplico a una sola cosa que si yo no tuviera un sentido que unifique todos los datos de los sentidos externos como si fuera una rueda que tiene un eje todos los cinco sentidos externos son unificados lo aplico al árbol si yo no tuviera ese sentido común todo queda desintegrado por un lado siento un aroma al árbol pero yo no lo aplico al árbol porque estoy desintegrado internamente necesito que algo unifique los datos externos y lo hace el sentido común que no es cuando uno dice esta persona tiene sentido común no es eso esa es otra cosa el sentido común entonces la función es unificar los datos de los sentidos externos si si está localizado en el cerebro como la memoria y la imaginación y la cogitativa no sé dónde estará no sé en qué parte tampoco sé dónde está la parte de la memoria no lo sé habría que preguntar a un médico o algún especialista un neurólogo bien pero eso no es lo más importante en qué partecita está el cerebro sino porque el funcionamiento estamos viendo ahora entonces sentido común me unifica a eso ¿verdad? eso que yo capté me va a quedar en la imaginación y es sensible todavía y lo voy a archivar en la memoria también pero de todos esos datos sensibles que yo voy metiéndome para adentro de afuera acá está el árbol de todo eso yo tengo una se llama especie impresa o se llama fantasma el fantasma de la imaginación no es el fantasma que viene a espantar se llama fantasma la fantasía viene de fantasía o especie impresa que es algo sensible que está dentro de mí es sensible todavía porque lo están captando lo estoy captando con el sentido común está dentro de esto todavía yo necesito que el entendimiento que está bien atrás realice que saque todo esto sensible y se quede con lo espiritual ¿cómo se hace eso? hay un sentido interno que se llama la cogitativa cogí conocimiento cogitativa que es lo más cercano al entendimiento pero es sensible y de los sentidos internos es el más el más espiritual por decir así sin ser espiritual el más perfecto que va a ser que que va a ser el entendimiento con esta con este órgano interno va a prescindir de todo lo sensible y se va a quedar con la idea de la cosa lo que constituye la especie expresa está expresado está convertido en idea eso que es sensible está convertido en una idea miren esto esto se hace rápido en el mecanismo humano se hace espontáneo no lo tengo que pensar solo miro algo y ya se hizo pero tiene todo todo esto de tal manera que cuando yo deje de mirar el árbol lo puedo volver a pensar y lo puedo imaginar con la imaginación ¿dónde me quedo? acá lo puedo volver a imaginar sin mirar el árbol y puedo recordar las características la memoria sin necesidad del árbol eso de imaginarlo y de memorizar lo hacen los animalitos pero sin entender sin entender saben si es bueno o malo nada más nada más si es nocivo o bueno para él en cambio nosotros no nos quedamos con la idea de árbol de tal manera que yo esa idea la puedo coordinar con otras y sacar conclusiones cuando vea una piedra puedo decir todo árbol es viviente eso que veo no vive eso que veo no es un árbol o sea no hago todo eso pero me sale espontáneo los animales no hacen eso miren entonces qué va a pasar cuando el alma se separe que no va a tener todo esto todo esto no lo va a tener solo va a tener las ideas con las que va a salir de aquí yo podré recordarme como era el rostro de mi mamá me lo podré imaginar el alma ¿podrá imaginar el rostro de la mamá? ¿y dónde está grabado? esta lo llama la memoria intelectual ¿qué es? no es como la memoria esta no va a poder reproducir como aquí pero va a tener el concepto de las cosas por ejemplo me decía un profesor allá en Roma yo no sé si mi mamá de verdad no sé si mi mamá que falleció usaba anteojos no nunca me puse a pensar o sea no no lo no lo guardé en la memoria no de verdad no sé porque estoy tan acostumbrado estaba yo de ver a mi mamá que no sé nunca pensé tiene anteojos pero si yo hubiese visto y digo a ver si tiene anteojos así tiene ya lo hago idea la idea me queda mi mamá tiene anteojos me queda la idea de que tiene anteojos y son colores marrones y son gruesos yo lo conceptualicé eso que es sensible que está en la memoria puede no estar presente por momentos desaparece porque la memoria uno no prestó atención cuando estaba mirando eso muchas veces uno sucede que no ve a una persona uno dice ¿cómo estaba vestido? no sé no se fijó pero si lo vio pero no lo registró porque no puso la atención no lo pasó a la memoria solo lo vio con la vista no lo memorizó entonces uno puede no solo memorizar sino que conceptualizar las cosas los anteojos de mi mamá eran grandes me quedo con la idea esa entonces el alma va a tener eso pero no va a poder reproducir imaginativamente las cosas como lo hacemos ahora pero va a tener el concepto de todas ellas mi casa era grande mi casa era hermosa pero sin poder reproducirlo pero basta con la idea para poder entender porque la reproducción de las cosas sensibles no son básicas y esenciales para que uno pueda pensar porque ya lo tiene ya tiene los conceptos si entendieron qué bueno si no entendieron no se preocupen porque esto no es lo más principal porque ahora cuando vayamos poniendo ejemplo lo van a ir captando vieron qué importante es estudiar antropología filosofía y todo porque si no uno después las demás cosas no las puede entender como esta parte de la teología vamos a afirmar a afirmar un principio el alma es el estado de separación perdón el alma en el estado de separación es más perfecta en algún sentido pero menos perfecta en otra en otro sentido ah cuando salga del cuerpo el alma va a tener una ventaja pero va a tener desventajas también va a ser más perfecta en cierto modo porque no va a tener el límite de un cuerpo pero por otro lado va a estar limitada en otras cosas por ejemplo no va a poder imaginar no va a poder memorizar recurrir a la memoria no va a poder mover objetos materiales no va a poder operar porque para operar el alma necesita cuerpo mano necesita los pies las manos necesita los miembros de un cuerpo y el cuerpo pero por otro lado tiene ventajas van a ver que hermosas ventajas lo que va a pasar con el alma cuando se separe vamos a ver primero las cosas que le beneficiarán al alma que será más perfecto momentáneamente hasta que se une al cuerpo glorificado después con el cuerpo glorificado que es otro comportamiento eso ya queda no pierde lo perfecto que va a tener cuando se separa no lo pierde pero va a recuperar lo perfecto que tenía con el cuerpo todo va a quedar a la perfección pero acá en el momento intermedio hasta que resucite un cuerpo el cuerpo cuando queda solita goza de ventajas y desventajas las ventajas continuarán con el cuerpo glorificado y las desventajas se volverán ventajosas mucho más que antes ¿me captaron? bien vamos a ver los beneficios del alma separada ¿por qué es más perfecta? porque va va a conservar en su raíz decimos en la raíz o sea lo más profundo conserva las potencias sensitivas si tiene la capacidad la sigue tiene la capacidad de censar aunque no pueda hacerlo de usar los sentidos esas capacidades las conserva es como que yo soy un gran pintor pero pierdo el brazo ¿verdad? la capacidad de pintar yo la sigo teniendo pero no lo puedo hacer porque no tengo el brazo o el pincel el alma sigue teniendo las capacidades las potencias sensitivas vegetativas también y también las locomotoras la locomoción la capacidad de mover un cuerpo eso lo sigue teniendo no lo va a perder pero al no tener el cuerpo no se distrae no se distrae como cuando tenía el cuerpo ni consume fuerzas y energías para atender el cuerpo tampoco eso es desvinculo wow primero que no se va a distraer porque es el alma sola ningún tipo de distracción pero además no pierde fuerza porque no está animando un cuerpo no está concentrada en realizar operaciones con el cuerpo que no los tiene entonces está totalmente desvinculada quiere decir que en ese sentido ha crecido tiene más fortaleza y cuando venga el cuerpo glorificado va a seguir esa fortaleza porque el cuerpo glorificado no disminuye nada la acción del alma ya van a ver después cuando veamos el cuerpo glorificado que es maravilloso ¿eh? ¿qué más? el alma va a ser más perfecta porque va a adquirir el modo de existir de los espíritus puros va a asemejarse a los ángeles en su modo de actuar ¡guau! a los espíritus puros a los ángeles va a empezar a entender y va a empezar a amar al modo angélico ¡guau! sí, porque espíritu también puro como el ángel por eso santo Tomás va a decir textualmente así el alma separada es en cierto modo más libre dice santo Tomás más libre está libre completa de alguna manera porque nosotros no estábamos experimentando la libertad total porque el cuerpo el desorden de la naturaleza por el pecado original no me permitía ejercer libertad 100% era esclavo yo de un montón de cosas por eso santo Tomás dice que el alma separada es en cierto modo más libre en cuanto que la pesadez y ocupación del cuerpo no le impide la pureza de su entendimiento ahora no queda embotada no le duele la cabeza no está cansado para pensar no está como bloqueado porque está estresado ¿me entiendes? todo eso desaparece pero va a ser más imperfecta ¿en qué sentido? porque al alma naturalmente por su naturaleza le corresponde realizar tres cosas principales que antes podía hacer y ahora no antes tenía la unión con un cuerpo y gozaba de lo que es el apetito natural las cosas naturales buenas ¿qué más? ¿por qué es más imperfecta? porque no puede realizar el fantasma de la imaginación el proceso ese no lo puede realizar porque no tiene ya la fantasía porque no tiene la imaginación ni la memoria no puede tener eso no puede adquirir cosas nuevas a través de los sentidos porque no los tiene y tercero no puede tener conocimientos nuevos sensibles de cosas que antes no llegó a conocer no puede aumentar más ese conocimiento de cosas sensibles porque no tiene el cuerpo se fue con lo que tenía con todo el conocimiento que tenía se fue con eso puede aumentar nuevos conocimientos el alma no puede adquirir nuevos conocimientos sino por los sentidos por tanto no va a tener nuevos conocimientos naturalmente por su naturaleza no por su naturaleza necesita el cuerpo pero puede tener nuevos conocimientos porque Dios se los infunda de hecho va a ser así o porque un ángel se los infunda ideas que le infunde sin el cuerpo o pueden entre ellas transmitirse ideas una a la otra la transmisión de ideas de un alma a la otra o de un ángel a un alma entre ellas entre los ángeles con Dios si va a haber intercambio pero no decimos que es un conocimiento natural porque el hombre naturalmente conoce a través de los sentidos entonces va a conocer y va a aumentar pero por infusión porque va a ser infundida idea de otros ángeles de otras almas separadas o de Dios por eso el estado de separación del alma con el cuerpo no se puede decir que sea más perfecto en el hombre porque el hombre perfecto es con su cuerpo pero que pueda realizar cosas a mayor perfección momentáneamente sí pero cuando se vuelva el cuerpo glorificado eso que aumenta en perfección no disminuirá porque el cuerpo glorificado va a tener unas características del cual el alma no se va a sentir pesada el alma no se va a sentir bloqueada va a tener toda la potencia que tiene siendo libre pero va a aumentar en perfección porque va a poder seguir conociendo con los sentidos espiritualizados perfeccionados de su mismo cuerpo de su mismo cuerpo pero esta separación del alma y del cuerpo no se le puede llamar antinatural tampoco tampoco contrario a la naturaleza del alma podríamos decir que sea menos natural pero no antinatural no tiene la perfección para operar pero no es contra la naturaleza porque Dios no hace cosas contra la naturaleza si te puede recordar pero no te puede reproducir sensiblemente pero si se acuerda Simón hijo de Juan si el alma del purgatorio te puede tu pariente Simón si era así una persona buena todos los conceptos acuérdense que estamos hablando de una memoria espiritual son las ideas que no se mueven porque eso está eso no lo quita nadie en el alma las ideas pero no te puede reproducir como lo hacía antes y le gustaría poder reproducirte pero tiene todo tu concepto ¿sabe cómo eras de grande de alto de bueno de todas las cuales la conoces sí, sí, sí perfecto todo pero no te puede volver a reproducir como lo hacía aquí tiene que esperar que vaya el cuerpo glorificado para que él te pueda reproducir de nuevo en acto en acto es decir actualizar esa reproducción sensiblemente no sé si me lo me lo captaron ¿qué dice el catecismo de la iglesia? que es solamente estos numeritos que tengo aquí que tengan la paciencia de que se los voy a leer porque esto es doctrina segura 1, 2, 3, 4, 5, 6 son siete numeritos del catecismo de la iglesia respecto de esto dice así en el 362 hasta el 368 la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual estamos de acuerdo ya el relato bíblico expresa esta realidad de cuerpo y alma con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló sopló insufló en sus narices el aliento de vida y resultó el hombre ser viviente por tanto el hombre es en su totalidad es querido por Dios tanto con su arcilla su materia como con su espíritu el hálito que es el alma que Dios le da así lo quiere Dios con cuerpo y alma de hecho Dios se hizo carne no está mal la corporalidad lo material no es algo malo puede transformarse en malo a menudo el término alma dice el catecismo designa en la sagrada escritura la vida humana o toda la persona humana pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él aquello que lo es por lo que es particularmente imagen de Dios esto es el alma principalmente el alma que es el principio espiritual en el hombre así dice el catecismo ahora lo van a ir entendiendo el catecismo un poquito más el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Santo entonces cuando viene el Espíritu Santo cuando la Trinidad inhabita dentro de mí ¿no está en el cuerpo? ¿dónde está? dice la Escritura los teólogos y la enseñanza de la Iglesia la presencia radica en la esencia misma del alma no en las potencias ¿se acuerdan que yo decía que el alma tiene dos potencias? está la esencia y las potencias las capacidades de actuar no está en las capacidades de actuar la presencia de Dios sino mucho más adentro en la misma esencia del alma por el cual cuando yo pienso pienso con Dios presente en mí cuando yo amo amo con Dios presente en mí a través de las operaciones pero al estar en la esencia del alma y al ser ella la forma del cuerpo el cuerpo participa de esa presencia de Dios trinitaria también por tanto somos templos del Espíritu Santo nuestro cuerpo también no directamente sino indirectamente pero participa de la inhabitación por eso San Pablo dice que no debemos hacer mal uso de nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo uno en cuerpo y alma el hombre por su misma condición corporal reúne en sí los elementos del mundo material es el resumen de todo lo material de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador por consiguiente no es lícito al hombre despreciar la vida corporal sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra ya que ha sido creada por Dios y que ha de resucitar el último día porque dice que el hombre es como el resumen de toda la creación porque en el hombre está la vida mineral tenemos minerales en el cuerpo la vida vegetativa que no es solo el pelo sino también puede ser la barba las uñas y otras cosas salivas y cosas también que están relacionadas con órganos con cosas también y la parte animal puedo sensar tengo sentidos como los animales la parte animal también está en mí y la parte espiritual porque mi alma es espiritual y puedo tener también a Dios si vivo en gracia también Dios está en mí está lo más chiquitito los minerales hasta lo más infinitamente posible que es Dios mismo está Dios mismo en mí yo reúno todo porque Dios así lo ha querido pero si hay alguien que reúne de manera más particular todo por la perfección de su ser es Cristo el Verbo Encarnado y después María Santísima por eso se dice que ella es la obra de arte en ella se resume toda la creación como pura criatura en Cristo como Dios Hombre pero en María como pura criatura si el Catecismo la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo lo que estábamos explicando aquí está en el Catecismo la forma del cuerpo lo dice el Concilio de Viena y lo repite aquí también el Catecismo Concilio de Viena del 1312 fíjense todo el Catecismo se alusiona a todos los concilios anteriores hasta el de Jerusalén que es el primero todas las citas bíblicas todos los padres de la Iglesia y los maestros de vida espiritual están citados permanentemente en el Catecismo quiere decir que hay que hacer uso de ellos no hay que tirarlos como hacen hoy que a partir de ahora lo que vale es lo último que salió eso es un error gravísimo filosófico y teológico de considerar bueno y perfecto lo último porque eso tiene en sí mismo una ideología de fondo que el hombre y las cosas van evolucionando necesariamente hasta hacerse Dios como decía Rahner de alguna manera la gracia va operando en el hombre hasta transformarlo en Dios por una evolución que viene del mismo hombre y de la misma naturaleza de las cosas no es Dios que te eleva no tú ni la naturaleza de las cosas que te llevan a ser Dios eso es muy delicado lo que enseña Rahner ahí la unidad del alma y del bien entonces sigo la Iglesia enseña Catecismo la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios y no es producida por los papás y es inmortal concilio de Letrán credo del pueblo de Dios Pablo VI no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte no perece no muere eso está enseñado es dogma de fe y se reunirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final todo lo que vamos a enseñar está fundamentado en la doctrina para que esto vean que es maravilloso todo lo que vamos a decir es doctrina de la Iglesia si no lo vamos a aclarar lo que no sea a veces se acostumbra dice el Catecismo a distinguir entre alma y espíritu así San Pablo así San Pablo ruega para que nuestro ser entero el espíritu el alma y el cuerpo sean conservados sin mancha hasta la venida del Señor la Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma no hay dos cosas en el alma es lo mismo ahora se los voy a explicar allí lo dice la Iglesia me perdí por donde iba acá está así San Pablo ruega espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural a lo espiritual y que su alma es capaz de ser sobre elevada gratuitamente a la comunión con Dios también la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser en sus corazones donde la persona se decide o no por Dios la Escritura dice en lo más profundo del corazón del hombre corazón significa en ese sentido el alma en lo más interior del hombre y aquí les explico bien en un gráfico de la distinción entre espíritu alma y cuerpo para que no se me confundan la gente dice padre existe el espíritu claro ¿cómo no existirá espíritu? si Dios es espíritu los ángeles son espíritu el alma humana es espíritu por tanto existe también lo espiritual las acciones que realiza el espíritu acciones espirituales y entonces el alma decíamos que era yo le había hecho así para que sigan entendiendo con dos potencias esta es la esencia del alma y opera a través del entendimiento inteligencia y a través de la voluntad bien que son las potencias a donde está la gracia de Dios viene aquí y por tanto impregna impregna todo hasta las operaciones al estar acá está aquí pero si estuviera aquí no necesariamente está aquí cuidado porque en los sacramentos por ejemplo el carácter el carácter de lo que es que se imprime no se imprime aquí sino en las potencias ¿me entienden? entonces radican las potencias eso es otro tema que no me quiero meter porque voy a confundir todo solo digo que si está aquí en la esencia del alma también está aquí pero si está en las potencias no necesariamente tiene que estar aquí la gracia está aquí por tanto está en todas en todas están en las potencias ahora el alma tiene dos funciones animar de ahí la palabra animar animar dar vida dar vida es la forma de un cuerpo y le llamo animar alma porque anima cuando digo alma entonces me refiero más a que está animando un cuerpo sí pero esa misma alma sin ser dos siendo la misma además de estar dando vida a un cuerpo informándole puede realizar acciones espirituales y puede conectarse con el mundo sobrenatural a través de esto y de esto entonces cuando yo me digo espíritu me estoy refiriendo a la parte super a las potencias del alma que están dirigidas a las cosas espirituales por eso digo el espíritu espíritu y cuerpo o alma espíritu entonces es una distinción que yo hago en mi mente no porque esté dividida el alma sino porque tiene dos funciones y yo las sé distinguir digo alma cuando quiero hablar de que está animando un cuerpo y digo espíritu cuando digo que puedo realizar acciones espirituales ¿me lo captaron? si no captan no puedo hacer otra cosa que seguir con la materia porque lo que natura no puede la naturaleza no puede la gracia no es bueno hasta ahí el catecismo ahora vamos a desarrollar este tema en un esquema que vamos a poner no sé si escribir todo ese esquema o directamente lo leo después lo verán ustedes en los apuntes voy a decir para la gente que nos puede estar escuchando estos temas y para ustedes los apuntes decíamos se los vamos a dar ahora la gente que está escuchando esto ¿cómo hace? yo estoy sacando el 80% de la materia va a ser el libro de Teología de la Salvación de Rollo Marín Ediciones Back ¿se puede conseguir? sí se puede conseguir no está en PDF en Internet no se puede comprar ahora yo estoy tipeando prácticamente el 80% de ese libro o un 70% porque voy resumiendo también no lo tipeo todo como está voy resumiendo algunas partes sí está casi como está por tanto yo al tener un libro casi completo o sustancialmente completo yo no lo puedo dar como apuntes porque tiene muchas cosas y yo no sé si eso se puede hacer yo creo que no entonces les recomiendo a la gente que pueda conseguirse ese libro y si no bueno vemos cómo le vamos a hacer eso pueden ir tomando apuntes ya vamos a ver cómo le hacemos si se lo podría pasar pero no para que lo impriman y lo distribuyan en forma sino que a los alumnos a los que siguen la materia yo creo que si se lo podemos dar con la condición de que no a su vez no lo reproduzcan porque si no estamos haciendo algo que va contra el derecho de autor entonces como esto está trabajado está resumido de alguna manera aunque está bastante del libro no obstante vamos a hacer como adusum privatum se llama usar privadamente el mismo libro como uso personal para solo para las personas que están estudiando yo creo que se podría lo dejo a consideración después vemos cómo le hacemos entonces el desarrollo que vamos a hacer es el siguiente vamos a plantearnos si el alma puede realizar actividades separadas del cuerpo lo vamos a ver ahora y luego cuáles son esas actividades que puede realizar vamos a ver en el orden sensitivo que ya dijimos algo lo vamos a completar qué cosas puede hacer en el orden sensitivo qué cosas puede hacer en el orden espiritual y qué cosas puede hacer en relaciones relacionándose con Dios con los ángeles con las otras almas en el orden espiritual si puede pensar si puede adquirir ciencia natural si le vienen las cosas preternaturales que tenía cuando Dios le creó a Danieva ciencias infusas y etcétera si tiene ciencias sobrenaturales es decir si puede conocer cosas sobrenaturales cosas de Dios antes de que se una el cuerpo en la voluntad que pasa si puede elegir un fin distinto del que ya eligió y si sigue siendo libre para elegir otras cosas por ejemplo está en el cielo puede dentro del cielo tiene libertad para decir quiero esto ahora quiero esto o se le va a esa la libertad de medios porque el fin obviamente la posesión de Dios no se te va ahora dentro de esa posesión de Dios si tú quieres viajar y conocer los astros no el otro dice no yo no quiero conocer los astros yo quiero ir a hablar con Platón quiero conversar un poco con él yo quiero ahora estar con la Virgen María para conocer su corazón ahora quiero ir a conversar con mi ángel de la guarda ahora yo puedo elegir los medios soy el libre el alma para elegir medios y si es libre para elegir el fin puede cambiar el fin último puede cambiar los fines intermedios eso lo vamos a ver y en el infierno tiene libertad para fines intermedios para los medios pueden cambiar el fin último pueden cambiar los medios también lo veremos el alma en el infierno y el alma en el purgatorio y en el cielo cómo se comportaría y en relación el alma relacionándose primero con Dios con los ángeles cómo se va a relacionar con los demonios cómo se va a relacionar con los buenos ángeles cómo se va a relacionar con otras almas separadas cómo se va a relacionar con las hombres de la tierra mi papá que está allá yo creo que en el purgatorio o en el cielo cómo se relaciona conmigo él conmigo no yo con él él conmigo cómo se relaciona puede hacer algo en mi favor puede manifestarse y también cómo se relaciona por ejemplo el alma de mi papá con las cosas materiales no con los hombres sino con las cosas materiales si puede hacer uso de ellas si puede intervenir en las cosas de la tierra etcétera eso lo vamos a ver ahora que nos va a preparar para entender después muchas otras cosas más en primer lugar si puede ejercer alguna actividad si el alma puede realizar actividades o está en estado de letargo así como se fue nomás el alma separada del cuerpo continúa viendo con propia vida perdón viviendo con propia vida independiente sigue siendo independiente y sigue viviendo donde hay vida siempre hay actividad por tanto actúa si hay vida hay actividad entonces actúa también si cesa todo tipo de actividad decimos está muerto cosa que no sucede con el alma como ya vimos por tanto tiene actividad por eso la iglesia católica en un documento del decreto del santo oficio del 14 de diciembre de 1887 condena lo que había dicho un teólogo italiano Rosmini que lo siguen mucho pero está condenado en algunos puntos muy delicados va a condenar algo que él dijo él dijo esto el alma del difunto decía él en el estado natural cuando salga del cuerpo en el estado natural existe como si no existiera uy yo no quisiera estar en ese lugar como si no existiera ya que no puede ejercer ninguna reflexión sobre sí mismo ni tener conciencia alguna de sí mismo o sea queda en estado de un ente su condición puede decirse semejante al estado de perpetuas tinieblas y de un sueño sempiterno imagínese que este Rosmini teólogo católico fue condenado por el santo oficio esa doctrina entonces que enseña la iglesia el alma seguirá funcionando después de la separación del cuerpo puesto que está viva y por tanto realiza operaciones esto se demuestra por la razón natural simplemente o sea por la filosofía sin embargo la teología también nos enseña eso les voy a leer lo que dice un teólogo Arrighini en su libro Credo Invítame Eternam hace una reflexión que es muy linda se la voy a leer escúchenla esto es para lectura en la otra vida el alma separada del cuerpo siendo semejante a los ángeles en el ser son espíritus puros en el ser deberá hacerlo también en el obrar si es igual que un ángel porque es espíritu puro el alma si es espíritu puro como el ángel entonces obra como el ángel porque el obrar sigue al ser es decir uno obra como es el sonido de un instrumento musical la guitarra tiene un sonido por su naturaleza misma el clarín o el clarinete suena distinto porque tiene una naturaleza distinta según su ser es su obrar para que se vayan dando cuenta lo que quiero decir entonces si el alma se semeja al ángel porque es espíritu puro porque ya no tiene su cuerpo entonces su actividad también se va a asemejar a la del ángel sigue diciendo este teólogo ¿no? vuelvo a leer en la otra vida el alma separada del cuerpo siendo semejante a los ángeles en el ser deberá hacerlo también en el obrar ya que el obrar sigue al ser como enseña la filosofía por consiguiente muchas cosas maravillosas que sabemos han realizado los ángeles pueden también realizarlas con la autorización de Dios las almas separadas puede venir el ángel Gabriel apareció en un lugar tomó del éter materia para poder producir sonidos que a través de ondas sonoras llegan al oído de la Virgen si fue una una aparición externa porque puede ser una aparición interna en su imaginación o directamente en su entendimiento por lo que vemos es externa y entonces también un alma con permiso de Dios podría tomar un cuerpo el mismo que tenía antes para comunicarle algo a una persona como ha habido casos en la vida de los santos para que estén seguros en la vida de los santos donde se han aparecido almas del purgatorio por ejemplo pidiendo oración se comporta igual que el ángel toma su figura no toma alas el ángel toma alas para mostrar que es un ángel el hombre se presenta tal cual para mostrar que es hombre y que es este hombre concreto ¿ya? bueno recreo es un ángel porque el ángel es un ángel es así Gracias por ver el video